Quisiera ser esa fe que te bendice la vida Quisiera ser tu café, tu despertar y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo, para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras bocamente para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y no en el mío, para que sepas como quema el frío Es el viviendo de esta triste letra, fuera de tu dolor y no del mío Cuál dolor si ya no te quiere, cuál amor si ya no me ama Pero yo te amaré y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras bocamente para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y no en el mío, para que sepas como quema el frío Y el sentimiento de esta triste letra, fuera de tu dolor y no del mío ¡Ey! ¡Sale, Juanca! ¡Ey! ¡Eh! Dói por qué? Dói para qué? Só doi amor ¡Gracias! Quisiera hallar un amor, que me enamore de nuevo Y renovar la ilusión, ese furió, esa mañana que fuiste a mi cuerpo Y me dijiste que me has olvidado, y me dijiste amor ya no te amo Y me alejaste de tus sentimientos, y me lanzaste a este sufrimiento Y desde entonces no cae la lluvia, y desde entonces ya no tengo alma A cambio de que mi alma ha sido tuya, de tu presencia ya no tengo nada Es como cuando llega tu inocencia, y se devuelve porque ha sido falsa No quiero que te crean la culpable, si no es tu culpa que no tengas alma O tal vez a ti te había pasado, y quisiste a desahogar conmigo El dolor que hasta ayer te causó tu hombre Hoy te diría que ya no te vuelvo, y sentirme culpable del tuyano Quisiera que me amara, para que sepa cómo te has dejado Estar en tu lugar y tu atrevio, para que sepa cómo queda el frío Que el sentimiento de esta triste letra Estar en tu lugar, y sentirme culpable del tuyano Ya Estar en tu lugar, y sentirme culpable del tuyano Estar en tu lugar, y sentirme culpable del tuyano